¿Cómo se le queda a uno el cuerpo después de que se te escapen dos puntos a los dos últimos minutos contra el Villarreal? Hola, buenos días. La sensación al acabar el partido fue de tristeza. Es verdad que hicimos un buen partido, el Villarreal es un buen equipo, pero yo creo que hicimos mérito para conseguir los tres puntos. Fue una lástima y una pena que al final en las últimas jugadas del partido consiguiera el empate, pero como ya te digo, este equipo tiene mucha fuerza, nos tenemos que reponer de este palo y toca seguir hacia adelante y pensar en el partido del Bernabéu, que seguro que para nosotros es muy importante. Decía el míster que uno de los problemas que tiene el equipo es esa falta de definición, que en los entrenamientos os salís, pero luego después en los partidos falta esa pizca de suerte, esa pizca de definición. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, sí que es verdad que ayer con el 2-1 tuvimos dos o tres contras para meter el tercero y que acabara el partido, pero nos toca seguir trabajando, seguir entendiéndonos en el campo, seguir trabajando más que nunca para que cuando lleguen esas oportunidades intentar meterlas. Sí que es verdad que nos faltó un poco también de suerte y mejor finalización, pero como ya te digo, tenemos que seguir trabajando y no desesperarnos, porque sabemos que vamos a tener más oportunidades y seguro que esta vez la balanza va a caer en nuestra favor. ¿Te da rabia perderte el partido el domingo? Bueno, más que rabia me da pena porque es un partido donde a todos los jugadores nos gusta jugar, un escenario inmejorable y a todo el mundo nos gustaría jugar, así que es verdad que no podemos jugar y tenemos que apoyar al equipo a muerte, el equipo está capacitado para sacar un buen resultado allí y vamos a ir allí a ganar. No sé por lo que dices si es el mejor o el peor escenario para ir este domingo después de que el equipo no venga de muy buenos resultados. Bueno, sí que es verdad que el equipo no viene de grandes resultados, pero venimos trabajando muy bien los entrenamientos, sí que es verdad que allí dimos una buena imagen, yo creo que el equipo dio la cara en todo momento y al final tienes que ir a todos los campos, sí que es verdad que el Bernabéu va a ser un partido complicado, pero no nos tenemos que achantar de nada, tenemos que ir allí a intentar dar nuestra mejor versión, jugar como nosotros sabemos y por qué no intentar conseguir la victoria allí. Hola, el equipo está ahora a cuatro puntos del descenso, iréis, como has dicho, a ganar al Bernabéu, pero es complicado puntuar en un campo como ese. ¿Cómo afronta el equipo esta situación? Porque podríais cerrar el mes de enero en una situación delicada. Sí, como ya te digo, somos conscientes de lo que nos estamos jugando cada partido, por eso te digo que ayer fue para nosotros triste que nos empataran los últimos minutos y al final te queda la sensación esa de haber dado todo y no haber obtenido el premio que necesitábamos y que queríamos. Pero como ya te digo, sabemos que es muy complicado el Bernabéu, tenemos que ir allí a dar lo mejor a nosotros, intentar hacer nuestro juego, intentar jugar bien al fútbol y ojalá sea un resultado positivo para nosotros. Sí que es verdad que ahora en enero tenemos partidos complicados, vamos al Bernabéu, después tenemos partidos en casa para intentar darle una alegría a la afición y ese es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que tenemos que dar ahora a todo más que nunca e intentar trabajar a todos unidos, que la unión hace la fuerza y seguro que nos va a ir muy bien. Desde que llegó Galca estás teniendo muchas más oportunidades, ¿te encuentras a un buen nivel de lo que tú esperas o falta mucho más proveer de Burgi? Bueno, sí que es verdad que Galca desde el principio me dijo que iba a tener minutos, que iba a tener oportunidades. Él me ha dicho que está contento con mi trabajo, que tengo que seguir así y yo me tengo que limitar a trabajar e intentar aprovechar las oportunidades que me dé. Sí que es verdad que ayer me encontré ya mejor como yo quiero estar, pero yo me exijo mucho y tengo que dar mucho más y seguro que en la segunda vuelta vamos a dar mucho más todo, tanto yo como todo el equipo, porque lo tenemos que dar, porque tenemos que revertir esta situación que estamos atravesando y seguro que vamos a atravesar una racha positiva. ¿Miráis ya la clasificación? Es decir, como decía la compañera que estáis a cuatro puntos del descenso, ¿o simplemente os marcáis eso, revertir la situación? Bueno, yo creo que las dos cosas, nuestro principal objetivo es revertir la situación, estamos atravesando, como ya te digo, una racha negativa de resultado, pero yo creo que con la actitud y con el juego que dimos ayer vamos a conseguir más victoria que derrotas. Yo creo que al final, con lo que nos tenemos que quedar, con la actitud que dio ayer el equipo, con el juego que dimos ayer y yo creo que estando unidos y jugando como nosotros sabemos cada uno, podemos hacer grandes cosas, así que es verdad que estamos a cuatro puntos del descenso, pero como ya te digo, tenemos que mirar para arriba y no para abajo, porque si no estamos fastidiados. Como ya te digo, tenemos que trabajar más que nunca, unidos, todos juntos y tirar para adelante, porque no vale rendirse, tenemos que luchar y seguro que vamos a conseguir el principal objetivo.